Hola a todos, es un gusto estar nuevamente con ustedes, mi nombre es Adriana González y hoy vamos a hacer esta manualidad de navidad. Para iniciar necesitamos un frasco de cristal, el midorá de mermelada y lo reciclé para esta manualidad. Para iniciar la decoración yo usé esta cinta de jute que tenía esta decoración por esta parte pero la quise usar por el lado plano donde no tenía nada. Y la pegamos de esta forma. ¡Suscríbete al canal! Ahora pegamos esta cinta dorada en el centro de la anterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ahora hacemos un moño de la misma cinta dorada que usamos anteriormente. Y lo aseguramos bien con un trozo de cuerda de cáñamo. ¡Gracias! Ahora lo pegamos y listo. Así quedó este frasco decorado, como pueden ver es muy fácil y económico. Si les gustó este video recuerden dar like y no olviden suscribirse a mi canal. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!